Si de la partida de la cuarta del programa queda último Gaguar, toma la punta Lamachi. Segunda se ubica Señorita Valentina, en el tercer puesto Egalari, en el cuarto lugar Divino Sol. Por el medio marcha muy cerca Nakatomi, en el grupo lo hace Kuraka. Ha recorrido los primeros 300 metros y en la punta ha quedado Señorita Valentina. Segunda Lamachi, tercero progresando por fuera Divino Sol. A su costado lo hace Egalari. Llegaron al poste de los últimos 400, Señorita Valentina, Divino Sol, Nakatomi, Sezumla Grupo y también Egalari. Por dentro lo hace Lamachi, faltando 250 para la meta Nakatomi por el medio Divino Sol por fuera y Egalari por el medio. Cerca lo hace Sanchainer, faltando exactamente 120 para la meta Nakatomi ha quedado en la punta. Nakatomi primero llega a la meta, segundo Divino Sol. El tercer puesto para Egalari. Cuarto remata muy cerca Buenavibra. A su costado finaliza muy cerca Sanchainer. Luego Lamachi, más atrás Aguar. Gana la cuarta carrera del programa el número 6 Nakatomi con Víctor Fernández.